El estado de Zacatecas forma parte de la zona norte de la república. Mis Zacatecas, otra composición de Ernesto Juárez, que canta el propio autor haciendo trillo con Capullito y con Eduardo Solís. De Zacatecas, tierra bendita, que con su plata el mundo lleno. Tengo, traigo en el alma todo el recuerdo que en mis cantares prego no yo. Sus callejones, mudos testigos de mis ensueños y mi dolor. Guardar el eco de serenatas que tantas veces lleve a mi amor. ¡Vamos, morena, bailar! Los valenteros serán, lindo que leiga la vida con sus fuerzas sin parar. Sirvan con lonche nomás, sangre de verde nopal. Por Zacatecas brindemos tierra noble y muy real. Son sus mujeres labios de tuna, tuna cardona dulce frescor. Saben de besos como ninguna, al encender su castor rubor. Somos mineros, alma de plata, en el amor ponemos pasión. Frietita, agüera, chaparra y alta, para todas ellas al corazón. ¡Vamos, morena, bailar! Los valenteros serán, lindo que leiga la vida con sus fuerzas sin parar. Sirvan con lonche nomás, sangre de verde nopal. Por Zacatecas brindemos tierra noble y muy real.